¿Qué tal amigos de Pop Dusin Magazine? Soy Paola Orantes y esta es tu sección Trendy Pop. Muchas veces las mujeres tenemos eventos a los que queremos ir súper guapas, tal vez queremos lucir un escote. El mejor peinado es un moño o una cola, pero como yo, muchos tienen el cabello muy corto y creemos que es casi imposible hacernos un buen peinado. Hoy y ayudándonos de extensiones vamos a saber cómo se hace una coleta, cola de caballo, como le quieran llamar, utilizando unas tres o cuatro cortinas de extensiones. Comenzamos. Lo único que vamos a utilizar es nuestro peine, ganchos andinos, hules y nuestras extensiones. También podemos utilizar fijador o spray. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy sí desde Camerino de Canal 12 yo ya tengo hecha mi cola con extensiones. Es un peinado bastante fácil y vos lo puedes utilizar para cualquier ocasión, desde que vas a ir al trabajo, a la universidad o si tenés también un evento importante. Utilizas un escote en la espalda o un vestido que sea de strapless y te queda perfecta. Ya lo sabés, esto es Trendy Pop, soy Paola Orantes y regresamos a Pop Dusin Magazine.